Aquí se nos pide evaluar cada expresión para los valores dados, y luego usar la calculadora gráfica para verificar la respuesta. Primero tenemos x al cuadrado para x es igual a 7 negativos. Aviso para x al cuadrado, la base es x, y dado que se nos dice que x es igual a 7 negativos, queremos sustituir 7 negativos por la base x. Para hacer esto correctamente, porque tenemos una base negativa, necesitamos los 7 negativos entre paréntesis, y luego elevado al segundo poder. Sabemos que este debe ser el caso porque sabemos que x al cuadrado es igual a x veces x, por lo que necesitamos dos factores de 7 negativos, ¿qué tenemos aquí? Negativo 7 veces negativo 7 igual positivo 49. Menciono esto porque es importante reconocer que si no tenemos los paréntesis alrededor de este 7 negativo, no significaría lo mismo. Es decir, si tenemos 7 negativos en paréntesis al cuadrado, esto no es igual a 7 cuadrados negativos sin los paréntesis. Aquí tenemos 7 cuadrados negativos, aquí tenemos el opuesto de 7 cuadrados positivos. Entonces a la izquierda tenemos 7 negativos 7 veces negativos, que es nuestro caso. A la derecha tendríamos positivo negativo 7 veces positivo 7. Entonces, a la izquierda tenemos 49 positivos, a la derecha tenemos 49 negativos. Entonces, si estamos realizando una sustitución donde la base es negativa, es importante tener esa base entre paréntesis. Al verificar esto en la calculadora, nuevamente tenemos una base de 7 cuadrados negativos. Que es positivo 49. Lo que no tenemos es lo opuesto a positivo al cuadrado 7, esto sería negativo 49. Luego tenemos 9v para el tercero, porque v es igual a 3 negativos. Así que estamos sustituyendo 3 negativos por la base v, que nos daría 9 veces la base de 3 negativos, elevado a la tercera. Y ahora simplificaremos los exponentes. 3 negativos al tercero serían 3 factores de 3 negativos. Que es igual a negativo 27. Entonces aquí tenemos 9 veces negativo 27 que es igual a negativo 243. Comprobando en la calculadora, tenemos 9 y luego entre paréntesis tenemos una base de 3 negativos elevados a la tercera potencia. Así que aquí está la clave del exponente 3 y luego entrar, verificando nuestra respuesta. Luego tenemos 2t al cuadrado, porque t es igual a 4 negativos. Observe aquí que la base es 2t, o 2 veces t. Entonces, si sustituimos t negativo por 4, nuestra base sería 2 veces negativa 4 elevado a la segunda. Siguiendo el orden de las operaciones, primero simplificamos dentro de los paréntesis. 2 veces negativo 4 es igual a negativo 8. Entonces tenemos 8 cuadrados negativos. que sabemos es igual a dos factores de 8 negativos, o 8 negativos 8 veces negativos, lo que equivale a 64 positivo. Comprobando en la calculadora. Tenemos 64. Luego tenemos 6 veces 5w al cuadrado, porque w es igual a 8 negativo. Entonces sustituimos w negativo por 8. Observe aquí que la base es 5 veces w. Entonces tendríamos 6 veces y luego nuestra base de 5 veces negativo 8 al cuadrado. Simplificando primero entre paréntesis primero. Aquí tenemos 5 veces negativo 8, eso es 40 negativo. Entonces tenemos 6 veces negativo 40 al cuadrado. Negativo 40 al cuadrado es igual a negativo 40 veces negativo 40 que equivale a 1600. Y 6 veces 1,600 es igual a 9,600. Vamos a ver esto en la calculadora. Entonces tenemos 6 paréntesis abiertos, 5 veces 8 negativos. Negativo 8. Otro paréntesis cerrado y luego al cuadrado. Ingrese. Verificar nuestra respuesta es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.